Un matrimonio ha sido encontrado muerto y semidesnudo en el interior de una casa de la localidad valenciana de Liria, aunque no presentan signos de violencia, según han informado a F. Fuentes de la Guardia Civil. Las mismas fuentes han precisado que a falta de que se les practique la autopsia, posiblemente su muerte se haya debido a una inhalación de monóxido de carbono, según los primeros indicios. Y sí, los hijos estaban ahí esperando a que vinieran los guardias porque no sabían, no sé ya, los bomberos cuando vinieron, lo que no sé yo, si vinieron para romper la puerta, para poder entrar a ver a dónde estaban, no, eso ya no lo sé. Yo me acerqué y le dije, oiga, al Guardia Civil, digo, ¿qué han entrado a robar? Dicen, no, es que se ve que el matrimonio se ha quedado, encendido algo y hace olor a humo y no sabemos si están muertos o están vivos. Los fallecidos son una pareja de 55 y 56 años, de origen ecuatoriano, pero con nacionalidad española, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados este lunes en una casa de este municipio situado a 25 kilómetros de la capital valenciana.